Un verano fue, te di mi amor después Me alejé, trate de olvidar En vano fue, tu suave amor dentro En mi ser, calor de pasión, de pasión El invierno no logró jamás congelar mi pasión Hoy, igual que ayer, estoy aquí Tu amor, otra vez y un sol para ti Para ti, para ti Para ti, para ti En invierno no logró jamás congelar mi pasión Hoy, igual que ayer, estoy aquí Tu amor, otra vez y un sol para ti Otra vez, para ti En invierno no logró jamás congelar mi pasión No.